Hola, hola, bienvenidas a mi canal Compritas con Maribel Yo soy Maribel y hoy día les traigo un video de compritas varias Les comento que el día de ayer tuve cita en el seguro Como ustedes sabrán, yo tengo que atenderme en el seguro por el embarazo de riesgo que tengo Y bueno, no tenía con quien dejar a mi hija Y fue la primera vez que acepté que mi esposo se la llevara a mi suegra Mi suegra vive en Chorrillos y la verdad es que no es una mala persona No tengo muchas relaciones con ella, siempre que he ido a visitarlo es todo bien Pero como que no tengo mucha confianza de que ella cuide a mi hija No sé, será porque no es mi familia, no es tan cercana Me puse a llorar dejando ir a mi sugi Porque era la primera vez que me separaba de ella O sea, sí la he dejado con mi mamá por horas Nunca todo el día Y como viví en Chorrillos y yo tenía en la tarde que hacer Tanto la mañana como la tarde Se tuvo que ir todo el día Bueno, el hecho es que fui al seguro En el seguro estuve Haciéndome mis chequeos Les voy a ir presentando las compritas que hice para que vayan entreteniéndose La verdad es que ese día hice varios recorridos Me fui al seguro Revalé a ti metiendo yo Bajé por Comunoya De Comunoya me fui al outlet de Ebel De ahí me fui al centro En el centro me fui a Ilaui De Ilaui me fui por recorrer todo el centro El hecho es que hice varias compritas pequeñitas pero varias Que ahí se me fue la plata que tenía Y eso les voy a ir mostrando A medida que les voy contando todo lo que pasé A ver, ¿cuál fue el orden? Bueno, primero que nada me compré una empanada Me senté en el Starbucks Pero no, les voy a contar en orden Bueno, entonces mi cita era A las 9 de la mañana Y en esa hora Me atendió un ginecólogo Muy, primera vez Primera vez que el ginecólogo es amable Sinceramente conmigo Y la verdad es que Me gustó, me gustó mucho Porque por lo general Yo tengo una muy mala suerte Y me atienden pésimamente Miren, en Comunoya de Jesús María Compré esto Que es un pastillero La vez pasada que fui No había pastillero Solo había para aretes Y para guardar los audífonos del celular Pero esa vez compré este pastillerito 9 soles En Comunoya Bueno, como les comentaba Después de... Ah, ya Como les comentaba Me fui a... Me fui este... Al seguro Me atendió Y en la cola estaba hablando con una señora Y yo estaba un poco melancólica La verdad es que sí Estaba melancólica Porque fue mi primer día De estar totalmente sola Y dejar a mi hija ir Me sentía tan mal Tenía tanto miedo Desconfianza Más porque es una bebita mujer Sinceramente Y yo así nomás No me alejo de ella A las únicas personas Que le tengo confianza De repente es a mi mamá De repente porque es mi mamá ¿No? Y aparte porque en casa No hay garón Solo mi mamá Mis sobrinas Mi hermana Entonces Como que me siento más segura Y estaba medio así Triste Y me puse a hablar con una señora Porque ahí solo nos atendemos Las gestantes con alto riesgo Como ustedes sabrán Las que están embarazadas Y están aseguradas No reciben tratamiento Por este tema de la pandemia Que los médicos no trabajan Todo es El ginecólogo Que se consulta en línea Que es un vacilón Pero en mi caso Felizmente si me atienden Porque yo soy alto riesgo Y la señora Yo le dije Porque estaba siendo atendida Y ella me dijo Que era porque Ella tenía mellizos Y me contó su historia Y yo le conté la mía Y la verdad Es que yo me quedé soprendida Porque la señora Era Esas personas De baja policía Que barran las calles En la madrugada O sea Gana poco En la municipalidad Se venía desde San Juan de Miraf No ¿Cómo era? Sí, pues San Juan de Miraflores Es el distrito Y tiene cuatro hijos Y está embarazada De mellizos Y para remate Como yo le conté Todo lo que pasé Desde que di a luz La vez pasada Y que tuve que Denunciar Tuve que amenazar Que iba a demandar Y todo lo que me pasó En el seguro La primera vez que di a luz En plena pandemia El año pasado Y ella se enteró Obviamente que era abogada Comenzó a hacerme consultas ¿No? Y me dijo Que estaba separada Que su pareja era taxista Pero que Ella no tenía buenas relaciones Se habían tratado de volver Y para su mala suerte En eso que tratan de volver Sale embarazada Y de mellizos Que suertuda Sinceramente Miren chicas Este set Ya lo tengo Pero en otro color Y la verdad Este color me encantó Uy esto Acá está Viene así Veinte soles El estuche Me gusta por el colorcito Esto lo compré En el outlet De garzón Que ya les he comentado Que siempre voy Donde compro accesorios Y compro Joyitas también De esto De esto ya tengo Tengo incluso Dos Con este es el tercero Solo que los otros dos Que tengo Son de este color Dorado Y este es el primero Que tengo en este color Me gusta mucho el color Ustedes saben Que mi color es Lila Es rosa Es fucsia Y esos colores Me encanta Ya bueno Como les comentaba La señora Me decía eso Y yo le dije Discúlpeme Pero yo no entiendo Cómo ustedes pueden tener Tantos hijos No me dice Yo no me cuidé No pensé Salir embarazada Menos de me hice Yo le digo Ay Yo tengo una Y he dejado de trabajar He dejado de hacer tantas cosas Y me es tan difícil Le digo Yo no sé Y le conté Pues no Que ese día Le había dejado Que yo no era De estar dejando Con nadie Porque no me parecía Traer hijos al mundo Para estar arrimándolos A los padres O a otras personas Porque la crianza Se encarga uno mismo Y le contaba Cómo me sentía Y todo Y bueno Se fue Y para qué fue un buen día Porque Como les dije Incluso el ginecólogo Fue muy amable Primera vez que me pasó Tanto es así Que yo quería saber Su nombre Y me dijeron Que no Que los ginecólogos Atienden Una vez O sea Se rotan Si hay 40 ginecólogos Si hay 30 Si hay 10 Atienden uno por día O sea Cada semana Bueno Se rotan ¿No? Porque ellos Solo hacen teleconsultas Y solo hacen uno presencial Al mes Imaginen Si es que ganan Es su dinero Pero bueno La gente del estado Siempre Renida del estado Y ellos son los que más seguros Tienen su sueldo ¿No? Pero Ay Les dije Por estar En la conversadera Esto de acá Es un Monedero Que es de esta telita No sé si se acuerdan Hace mucho tiempo Compré Uno de estos Que era como Una lonchera Bien bonita Y No lo iba a traer Pero la chica Yo le digo Y esto Es un monedero Ah pero No me gusta Dije Tiene su lonchera Y su mochila Y cuando volteé A ver la lonchera Era la que yo tenía La que compré La que compré De mono Una vez les mostré Y la mochila Más o menos Pero Pienso comprármela No ahora Más adelante Para tener el juego ¿No? Y por eso Lo compré más que nada Una billeterita Un monedero Que hace juego Con mi Loncherita Que si tengo Esto me costó 10 soles Y bueno Eh Converse con el señor Ella me consultó Varias cosas Cuanto podía percibir De máximo De De Eh Alimentos Por cuatro hijos Que el hombre No trabajaba O sea Formalmente Era taxista Bueno Y le dije Ese es el tema De meterse Con alguien Que de repente No tiene un trabajo Seguro Planilla ¿No? Porque es bien difícil Eh En un juicio Obtener Algo Decente Porque Se les hace Sobre el mismo Vital Y Y no hay Algo que Que pruebe Pues los ingresos Y miren Esto de acá Es de Saison También Color azulino Es un monedero Tarjetero Acá está el monedero Y acá está Para guardar Las tarjetitas Color azulino Lo Voy a poner A la venta Por si acaso ¿Sí? 15 soles Lo voy a vender Si es que Gusta Y bueno Y así Estuve Conversando Con ella Eh Eh Yo la verdad Nunca voy a Bueno Es que ahorita El tiempo Un poco Se me está yendo Porque hoy Tengo que Tengo que hacer Y otro día Les cuento Más detalladamente Pero estoy un poco Melancólica Comencé a caminar Extrañaba mucho A mi hija Les cuento Y yo a veces Trañéo con su yay Porque Me saca de quicio ¿No? Hay ratos En que me saca de quicio Hay ratos En que me cansa Hay ratos En que quisiera Irme lejos Pero Me di cuenta Que En ese rato Cuando caminaba Que Que mi vida Ya no era lo mismo O sea Sin mi hija Mi vida Ya no tendría sentido ¿No? Puede El ser humano No es perfecto Puede renegar un rato Puede Sentir muchas cosas Un rato Pero Voy a tratar de enfocar Pero la verdad Es que Uno Uno por los hijos Hace de todo Y bueno Y la verdad Es que Yo Me di cuenta Que sin suyo Pues yo Yo me muero ¿No? Y la verdad Es que Entré al Starbar Compré mis empanaditas En un árabe Que venden por Cuba Y entré al Starbar Y estuve pensando Que también es Bonito Tener un tiempo Para ti sola Hice todo lo que Hace mucho tiempo No hacía Con calma O sea Porque Cuando la he dejado Y mi mamá La he dejado por horitas ¿No? Corro Corro Hago rápido Y voy corriendo A mi hija Tener que cocinar Lavar Porque Yo me dedico A mi hija Al cien por ciento Y sin ayuda De nadie Pero esta vez Mi hija Iba a estar Todo el día Con mi suegra Porque no Mi vida Está hecho ríos Porque tenía Que trabajar Entonces Dije Ay bueno Hoy día Me dedico A mi Entré al Starbar Miren esta pulsera Es de De Final Y esta Me costó Veintiocho soles Miren Es así Se abre por acá No 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 abro Chicas Porque no tengo Uña Y la poca uña Que tengo Miren Hasta se me ha Agarrado piel Ya no Se me parte Horrible Es esta Veintiocho soles Me costó Y bueno Esto lo voy a poner En otra parte Y bueno Pensaba En todo En mi vida De antes Y en mi vida De hoy ¿No? Y Antes era feliz Pero Pero hoy Si bien es cierto Es más pesado Hay más obligaciones Pero también Ver reír A tu hija Ver a tu esposo Que te abraza Tener Estar juntos Son Como las puedo decir Compensan muchas cosas ¿No? Y me di cuenta Que todo en la vida Pasa por algo Todo en la vida Es por algo Y agradecer Todo lo que tengo Porque realmente Me considero Una persona Bendecida ¿No? Incluso El tener Esposo que tengo Creo yo Porque es joven Y él Se complementa Conmigo Muy bien Si yo estoy Molesta Él me baja Yo lo hago Madurar más Él me hace Madurar Algunas cosas Entonces Nos complementamos Perfectamente Y eso Yo lo agradezco Al margen De lo que me puedan decir Porque hay gente Que ustedes saben Que no se mete A hablar En vida ajena Pero Yo si me sentí Tan afortunada ¿Y saben por qué Les digo esto? Porque Hay momentos En que a veces Uno reniega Se cansa Yo por el Mi esposo Esa es la bola Miserable Debo reconocerlo Porque Él Cuando hablaba Con la señora Me decía Él es así Le trata mal A mis hijos Y yo miraba Y mi esposo juega La cerreira Mi hija Llega En la noche Del trabajo Y se pone A lavar la ropa Lava los servicios Después de cenar Entonces yo dije Wow ¿Qué miércoles quieres? Entonces A veces No valoramos Lo que tenemos No es perfecto No lo es Pero Es un buen hombre Y Y complementa Mi vida Y sobre todo Hace feliz A mi hija A mí Y adoro A mi hija Miren, miren Chicas Esto Creo que cuando les mostré Tres soles Se pega Y es como para guardar Tarjetitas Mini tarjetas Creo O billetito Lo que sea Detrás del celular Esto por la compra De veinte soles En el lowlet De Jesús María Te lo dan Por la compra de veinte Te lo dan Te lo meten A tres soles Tres soles Está esto Y bueno Estas fueron mis compritas De lowlet ¿Sí? Disculpen porque He estado con ver De comer Y no les Veinte soles Diez soles Quince soles Esto me costó Tres soles En el lowlet De Jesús María Esto de acá Nueve soles En como en hoy De ahí Tomé mi carrito Y me fui Para el centro Y en el centro En el centro Compré Este tarjetero De metal Me gustó El color Miren Miren Me encantó Cinco soles Yo sé que En todas partes Venden esto Pero bueno Les quería mostrar Se me antojó Comprarme Aunque creo que Ya tengo ya Pero Maribel siempre Es así Nunca va a cambiar Y de ahí Me compré Este tarjetero Antes lo compraba A un sol Ahora lo venden A dos soles Pero Saben que Miren Yo me compro Tengo hasta De Renzo Costa Que me Acá lo tengo Hasta ahorita Que me regaló En En el día de la madre Este tarjetero Monedero Pero La verdad es que Chicas Tengo muchas cosas Que a veces No muestro Cuando me regalan Así se me pasa Pero Vieteras de cuero Y miren Lo que uso De mis tarjetas Este color plomo Acá llevo Todas mis tarjetas Del banco Lo más importante Bueno Mi colegiatura de abogada Los del banco Las tarjetas De crédito De Ripley Mi American Express Y todas Mis demás tarjetas Todo lo porto acá O sea Todas las cosas Importantes Van acá En En el tarjetero De a De a Dos soles Y en mis tarjeteros De cuero Bueno El DNI de Misui También lo porto acá Este Acá va todo lo importante ¿No? De mi cama De la biblioteca De San Marcos Que bueno Y hace tiempo Que no voy a leer No hay Ustedes habrán biblioteca Y a mí me encantaba Traerme libros Pero bueno Y compré esto Porque Vi de la geloquite Y a dos soles Estos me gustan mucho Yo acá Porto mis Mejores documentos Si se puede decir Esto lo compré En Amankai Me fui a Sagafa La vela Para ver De mi tarjeta De crédito Pero No hay el banco Ahora en Girón de la Unión Y yo ni enterada Que ya no había En Girón de la Unión Me fui a Lourdes A recoger El anillo De mi esposo Y que Ha quedado bien bonito Enchapado Ella Ella Cuando tú le mandas A hacer anillos De oro Ella te Cada cierto tiempo Tú puedes ir A que te lo pula O le saque brillo Porque ustedes saben Que las joyas Pierden brillo Entonces Todos esos servicios Lourdes te hacen Y la verdad es que Hay muchas velas Que han ido Me han dicho María He ido a Lourdes Por tu recomendación Y ella me dice Sí nena Ella me dice Nena Me dice Han venido chicas Acá En mi familia Me dicen nena Así que ella me dice Nena Han venido chicas Del canal Y me agradeció Que habían ido Personas Porque Recomendabas Del canal Que todas Le hablaban muy bien De mí Más le vale Más le vale Entonces Este Ella Esto de acá Ella me entregó El anillo De mi esposo Porque mi esposo No sé qué hace Con sus anillos Que Bueno A mi esposo Le encanta Estar puesto A su aro Miren Esto Lo compré En el centro A ver Les comento Rapidito Esto Esto lo compré En el centro Miren Es una bolsa Así Cuando tú sales Lo llevas Y de repente Por ahí quieres Comprar algo Y evitas Comprar tu bolsa De 20 céntimos Si usas esto Me pareció lindo La chica lo vendía A 4 soles La unidad Y 3 por 10 Y obviamente Yo compré 3 por 10 Y saben que Esta misma bolsa Un poquito Más gruesa Porque tampoco No es mala calidad Les voy a decir Es mejor De las que venden En metro Y eso Que se rompen rápido Este Esta misma bolsa Masa Por la galería Mercado Central Más o menos No Mesa redonda No sé cómo se llama La misma La misma Una sola 8 soles Yo dije ¿Qué? 8 soles Si Me gustó mucho El color Pero 8 soles Si esto Me costó 3 por 10 La verdad Es que no entiendo No entiendo Justo Hablaba con mi hermana Porque mi hermana Tiene una importadora Por ahí Que si les comenté Que vende Todo lo que es Mascarillas Justo Lourdes Me dijo Que iba a ir A comprar Unas mascarillas Que yo había comprado 25 la caja Y mi hermana Los vendía 20 Y por mayor A 18 ¿No? Que son las Tipo paño Tipo serena De las KM Así algo le llaman Que son buenas Ojo Porque una chica Me dijo Ay No sé Que son ceras Habló Y cuando usaba Para la vela También compré Ahí Ya bueno El hecho es que Que mi hermana Me dijo Que si Pues la situación Estaba difícil Porque no sabía Quien iba a ganar Y que dependía De todo eso La economía ¿No? Entonces Eh Miren Se guarda así Y Lo pones En tu cartera Así Y cuando quieras Y no necesites Lo volves a abrir Compré 3 3 por 10 soles Y en un sitio 8 soles cada uno Bueno Esto fue En el centro De ahí En el centro Entré al mercado central Y encontré Este gorrito De la Hello Kitty Que me dieron A 8 soles A 8 soles Cada uno Y lo compré También Para el baño Siempre es bueno Me gustó Que era de Hello Kitty De ahí Compré esto También En el centro Que es Un llaverito De la Hello Kitty Pero este llaverito Tiene luz Hoy Ahí está Ahí está Chicas Es así Me costó 12 soles No sé Si Ustedes saben Que en el centro También son Red vendedores ¿Ah? Compran un sitio Y es tipo Amarra En Amarra Hay un sitio Que confeccionan Vas a la vuelta Y lo revenden ¿No? Entonces Si era revendedor Pero bueno Me costó 12 soles De la Hello Kitty Esto Para mi cartera Aunque Mi cartera Yo uso Aunque ayer Si usé cartera Porque Estaba sin su Yai Ay Disculpen chicas Muy bien Muy bien Celular De ahí Compré Estas cositas De acá Miren Este es un servilletero Me gustó en rosa Pero Como en mi cocina Todo es O sea Rosa es para mi cuarto ¿No? Pero mi cocina Mi sala Es color naranja Que ustedes saben Que la India El naranja Representa el color del amor Entonces Compré Así en este color Transparente Este servilletero Este organizador Tipo corazón También lo compré Para mis lapiceros Que a veces necesito Y ahora que soy Ya está haciendo rayones Para ponerle ahí Sus crayolas Sus colores De tres niveles En forma de corazón Me costó cinco soles Y eso tres soles Ese servilletero Compré Esto de acá Que es para lavar Los servicios Así chiquitito A un sol Ahí le eches el ayudín Un sol me costó Yay, yay, yay Compré estos organizadores Que tienen Un, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cada piso Tiene seis compartimientos Con división Miren Está diez soles En el centro Chicas Lo están vendiendo Por todos lados Diez soles Compré dos de estos Ustedes saben Que cuantos son organizadores A mí me encantan Para poder guardar las cosas Compré dos Diez soles cada uno Veinte soles en los dos ¿Qué más compré? Ah En el ambulante Vi estos pantaloncitos Ya suy Y le voy a comprar Uno negro en gamarra Que me costó diez soles cada uno Y cuando fui a una tienda Me dijeron doce por mayor Pero este miren Es igual Es igual Pero me costó Ocho soles Y dos por quince Entonces compré Dos por quince Porque Esto abriga mucho a mi hija Yo le pongo debajo Un pantalón Esto viene miren Con polar Y encima Este estampado bien bonito Pero igual Yo le pongo un pantaloncito De algodón Debajo Y esto encima Para que se ve bien abrigada Sus piernitas Y le compré Este de acá Que son Gatitas Aunque están de cabeza Creo que los han hecho mal Y esto también Que son gatitas Pero en rosa Dos por quince soles Me costó Chicas Estas muy buenas Se las recomiendo Abrigan bastante Pero miren Miren la calidad Es con polar Y es bien suavecito Encima Y también Le compré Como ahora sí Esta que come Su fruta sola Les encanta La mandarina Si ella se puede Se come medio kilo De mandarina Pero un día Le doy tres No más Esto para Le pongo esto Le pongo su platito Desgrano Las mandarinas Y ella se hace Un desastre Pero para que coma Sola Esto es para que Coma sus mandarinas Le compré Este Para que sea Un desastre Ah Y había entrado A Plaza Bea Por Jesús María Y le compré Estas zapatillas Miren No sé Si es correcto Decir zapatillas Me parece Que se dice A ver Que dice acá No 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 dice Pero el hecho Es que esto Me costó Chicas Acá dice 12.90 Pero ahorita En Plaza Bea Esto está 5.90 5 soles 96 soles Me costó Imagínense Y es buena calidad Yo a veces Me quedo sorprendida De estos grandes Centros comerciales Como venden Estos productos Tan baratos Y son formales Pagan impuestos Tienen trabajadores A los informales Chicos Que no pagan A nadie Ensucian la calle No generan Puestos de trabajo Todo es para su bolsillo No pagan impuestos Entonces A veces No entiendo A la gente Cuando se queja De situaciones Y odia Las grandes empresas Esas grandes empresas Dan trabajo Esas grandes empresas Reconocen Aunque sea el mínimo vital Que es lo que el estado Establece Por turnos Por jornadas Si no hubieran Esas grandes empresas Mucha gente Estaría desempleada También Pero bueno Nunca entenderé El pensamiento De estas personas Que odian A los capitalistas Como si A ellos Alguien Les hubiera regalado algo Y Estas cositas Las compré En Como se llama Esta tienda Que está Hilaui Si esta es En la tienda De Hilaui Si Compré Esto Que es Que es Para Hoy Para Brochas Están selladas No lo puedo abrir Limpia brochas Estas son Liguitas Y pilis Para mi Suji Casi completado Para suji Liguitas También para suji Están 6 soles 7 soles 8 soles Este de acá Por ejemplo Cuanto está 10 soles Este me costó 10 Aunque creo que Muy caro 10 soles Pues Este Carmincitos Estos son Ganchitos Negros Esto Cuanto costó Por ejemplo 6 soles 90 Yo creo que Por el estuche Chicas Porque son portables Y bueno Todo esto Lo compré En Hilaos Cuando tenía Bolsitas Compré No pedí bolsa Y de ahí Que más Que más Que más Para terminar Esto Yo no estoy Corriendo Es que Ya llega la hora En que tenemos Que ingresar A clase Estoy En una clase A ver Estas cositas Chicas He comprado Miren En eso De las pasamerías He comprado Así bastantes Surtidos Bolas Bolitas De este Color De todo tipo Porque Azul Para que En salud Me han dicho Que para que Aumente Su Así como Tris fina Miren Estas Florcitas Entonces yo Hago que ella Coja y meta Porque si no Ella es tosca Tosca Y esto le ayuda Dice A tener buen pulso Buena escritura Y yo la verdad Quiero que mi hija Hacer cirujana plástica A ver si me opera Y me vuelve una chivola Entonces este He comprado esto Para que ella Lo ingrese Obviamente No piensen Porque Hay gente que es tan Porque yo le dije Pero es que ella Todo lo chupa Señora Me gritó Yo le he dicho Que juegue usted con ella Usted va a estar con ella Porque la gente dice Se lo puede comer Mari Se lo puede comer Dile eso a la enfermera O sea como usted va a gritar Porque me dice Señora Le he dicho Que juegue usted con ella Usted va a estar ahí Viéndolo Chequeándola Ay ya 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 Ay A veces son tan antipáticas Las de salud Y compré esta cuchara Siempre me había llamada Y le estoy diciendo Miren que larga es Para mi jarrita Para Para endulzar Cuando hago los refrescos Cuando hago los refrescos Están ya no Porque a veces Mi cucharita No llega Y esto Me costó Cuatro soles Esta cucharita Cuando bailes Esto es todo por hoy Disculpenme Quise comentarles Varias cositas Pero se me fue el tiempo Las quiero Les quiero un montón Y les quería decir Que le pase algo Pero Confío en Dios En que nada malo Le va a pasar Bueno Ahora sí Les dejo Las quiero mucho Ah Y no se olviden El 28 Este El link De mi video ¿Sí? De Perdón Del grupo WhatsApp Un besote 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 Un besote